Damas y caballeros, bienvenidos y bienvenidas, estamos listos una vez más desde Barbones en las canchas del barrio Mariscal Sucre para llevarles otra tarde deportiva en esta preciosa tarde por las fiestas de Barbones, donde se viven las fiestas con un gran encuentro de ecuavole, donde está participando Jordi versus Chespi, Jordi está acompañado de Guatuzo de Manzano, mientras que Chespi lo hace con Lucero y con el mellizo de El Guavo, todos sean bienvenidos a esta tarde deportiva, mi reposito saluda. Así es, le damos gracias a Dios por permitirnos una vez más estar en Barbones para llevarles nuestros grandes encuentros de ecuavole, linda 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 tarde deportiva, vamos a llevarles ahora. Claro que sí, esperando, esperando pues que disfruten del mismo, gracias pues a la invitación de Don Vladimir Elizalde, que nos ha hecho la cordial invitación, estamos por aquí, ya se prepara Manzano para hacer repetir el saque, si viene otra vez Lucero para elevarla, arriba la pelota por parte de Chespi, cuando se preparaba Guatuzo para receptarla, pero se resbala y ya hay un cambio, claro que sí, comunicándoles que el señor árbitro pues es José Torres El Poggino, claro que sí, ahora se prepara para hacer efectivo el saque, lo hacía Lucero, arriba la pelota por parte de Guatuzo, ahora llega muy bien, Chespi se prepara, Chespi se eleva, Chespi topa la pelota y el árbitro dice que no hay nada y que es un punto más a favor del representativo de Chespi, ahora se prepara nuevamente para hacer efectivo el saque, lo hace, ahí el abogado Lucero se va, pelota arriba, cuando trata mellizo de llegar, pero no logra, ya se prepara Manzano para hacer efectivo el saque, viene controlando la pelota ahí por parte de Lucero, arriba la pelota, que dice el árbitro, mala bola, punto para el representativo de Jordi, de El Guabo, claro que sí, no de Barbones, así, rectificamos Jordi de Barbones, entonces están enfrentándose, Barbones, Barbones versus bajo alto, arriba la pelota, trata de recetar esa pelota en forma perfecta, pero no lo logra este muchacho como es Jordi, marcador, 9-3 el marcador, adelante está el representativo de Chespi, gracias a este lindo público, que es tan ordenado, señores, como ustedes los pueden apreciar, bien ordenaditos, la pelota arriba, el árbitro toca, que dice que la ha empujado, la pelota se la ha llevado, entonces, por lo tanto, el punto número 10 para el representativo de Chespi, 10-3 el marcador, si de ver lo mejor el video se trata, no olvides de visitar Ecuador y José Barba, te acompañamos en Facebook y en YouTube, arriba la pelota, se viene Jordi, la topa cortita, se prepara ahora Chespi, siempre que se mete por el medio, parece que topa la red, pero el árbitro dice que no, arriba la pelota por parte de Lucero, se viene para dejar la cortita, que dice el árbitro, topo la red, claro que sí, nuestro agradecimiento a toda la linda gente por estar conectado a esta transmisión en directo, luego de esto se vendrá lo mejor, ya se prepara para hacer efectivo el saque, viene por parte de Guatuzo, arriba la pelota, se viene controlando mellizo del guabo, ahora se prepara Chespi, la deja cortita cambio, a Dave, Dave, a ver, Dave Bicuello, estamos en Barbones, transmitimos desde las canchas de Mariscal Sucre, la barriada Mariscal Sucre acá en Barbones, Barbones celebra sus fiestas con esta tarde deportiva, pasa la pelota, arriba por parte del abogado Lucero, se viene para meterla esa pelota, y que dice el árbitro, borrado, es un punto por jugarse, claro que sí, arriba la pelota, nuevamente vendrá por parte del abogado Lucero que ya se prepara, el árbitro dio la orden, se viene controlando Jordi, arriba la pelota, Guatuzo le eleva, se prepara Jordi, un centro largo, lo tapó muy bien, en forma perfecta el mellizo, parece que se termina esto, aún no, sigue la pelota en juego, arriba vuelta, viene por parte de Lucero, se prepara Chespi, Chespi, arriba otra vez, va a segundiarla, claro que sí, la segunda pelota, entonces está el mellizo del guabo para sacarla, y señores, se termina este primer 15, donde obtiene el triunfo Chespi, el representativo de bajo alto, ya volvemos con el segundo set, se hizo efectivo el saque, viene el segundo 15, la pelota arriba, viene Chespi para sacar un cambio, claro que sí, celebrando las fiestas de Barbones, la transmisión en directo de José Barba Rogel, el que te pone los mejores videos, junto a mi esposita Rosita Obaco, claro que sí, ahora se prepara nuevamente, el abogado Lucero para hacer efectivo el saque, ya se prepara, ahora, se viene con todo Jordi, pero está arriba por parte de Huatuzo, ahora, trata de llegar el abogado Lucero, pero con tan mala suerte, la pelota se va lejos, se prepara Manzano para hacer efectivo el saque, arriba la pelota por parte de Lucero, se viene Chespi, le pasa por poquito peinando, señores, haciéndole un nuevo look a Huatuzo, otra vez se prepara para hacer efectivo el saque, viene por parte del abogado Lucero, claro que sí, arriba la pelota, con raqueta, esa pelota pasa, el mellizo del guabo estaba atento, ahora, no vale, dice el árbitro, acá, doble bote dice, doble bote, claro que sí, el árbitro dice en la cancha mando yo, 1-0 el marcador, se prepara el abogado Lucero para hacer efectivo el saque, ahora se viene controlando Manzano, Huatuzo, arriba la pelota, ahora, el abogado Lucero, llegue en fuera perfecta, el abogado va a pasar con raqueta, arriba la pelota se viene otra vez, Jordi, 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 cuando trataba de llegar el mellizo del guabo, pero no logra saludos, dice ahí está, ya presente Iván Alexander, saludos don José, excelente transmisión, viva barbones, gracias, gracias, claro que sí, lo horn a barbones en sus fiestas, por ahí, recién acaba de arribar Michael Godos, el lojano de Zapotillo, de la tierra del chivo al hueco, claro que sí, qué rico ese chivo al hueco con un camotito, vea ahí, o una yuca, ahora se prepara nuevamente para hacer efectivo el saque, vendrá por parte del abogado Lucero para controlar viene Manzano, Huatuzo, arriba la pelota, ahora la controla Chespi que se viene desde el poste, Chespi que mete esa pelota al medio, punto señores ahora se preparará nuevamente Chespi para hacer efectivo el saque, le cede el saque al abogado Lucero que se prepara ya para hacer efectivo el saque el árbitro dio la orden, ahora, mala bola, mala bola está señalando el árbitro seguimos agradeciendo al señor Vladimir Elizalde que nos ha hecho la cordial invitación hasta estas sus canchas para celebrar las fiestas de Barbones, claro que sí, lo hacemos con una gran tarde de ecuavole qué batidaza por parte señores de Huatuzo no sé si iremos a comer Huatuzito ahora, ahora se va arriba la pelota el abogado controla a Jordi, se viene Jordi, se mete por el medio Jordi cuando le dejan un vacío Jordi coloca, claro que sí, el abogado se ha metido el mellizo no había llegado a esa pelota en forma directa ya se prepara nuevamente para hacer efectivo el saque punto Juan, uno a dos el marcador, arriba la pelota se va, se va, Jordi se prepara otra vez, se viene Jordi Jordi al medio, se empata el marcador señores, dos por dos creo que así estamos, ¿no? señor árbitro, confirmenos 2-1 es el marcador, 2-1 el marcador, sí señores nos habíamos adelantado con un punto, le estábamos cediendo a Chespi el punto no pasa dice, 3-1 el marcador, sigue sumando el representativo de Barbones Barbones versus este muchacho es de, no, versus Chespi es de bajo alto Barbones versus bajo alto, así estamos, claro que sí 2-3 el marcador se prepara el abogado Lucero, hace efectivo el saque para controlar estaba Manzano, esa pelota cortita buena estatura de parte de Jordi para que asiente nomás la pelota cambio ya se prepara otra vez para hacer efectivo vendrá por parte de Guatuso pone en movimiento la pelota, arriba otra vez por parte de Lucero se va nuevamente Chespi para dejarla cortita la caricia de la pelota y cae ya hace efectivo un cambio, se prepara nuevamente el abogado Lucero, nadie le ha quitado el bate señores ahí está el abogado Lucero poniendo en movimiento la pelota, se viene controlando Jordi, Jordi de Barbones, así es la cosa, ahora viene para pasar Lucero otra vez se viene nuevamente, Jordi, Jordi le empuja le hace un sombrerito mexicano al abogado Lucero cuando se había centrado como ves Pocito este partido excelente partido, está muy parejo, muy parejo, está lindo claro que sí ya se prepara nuevamente para hacer efectivo el saque vendrá por parte de Guatuso arriba la pelota se prepara Chespi, pasa la pelota, cambio pensaba Guatuso que Chespi le iba a pegar y por esa razón no incursiona a salvar esa pelota se prepara otra vez el abogado Lucero ahí está reportando Sintoniel Alexander, Alexander, Iván Alexander Pérez claro que sí desde Río Negro se viene ahora, empuja la pelota arriba por parte de Guatuso atento estaba el mellizo del guavo viene ahora, le hace cambio de mano señores ¿por qué le hace cambio de mano? era porque estaba un poco mal servida por esa razón le hace cambio de mano claro que sí ahora se prepara nuevamente el abogado Lucero para hacer efectivo el saque el árbitro dijo jueguen muchachos se viene controlando la pelota Manzano, Guatuso arriba la pelota se viene Jordi la topa cortita atento Lucero se va otra vez Chespi se empina Chespi punto 4-3 el marcador te acompañamos por la señal de Ecuador y José Barba tanto en Facebook como en Youtube Sigue la transmisión en directo y compártela ahora se prepara el abogado va a poner en movimiento la pelota se viene controlando qué controlando señores la pelota afuera sigue subiendo Chespi 5-3 el marcador ahora se prepara para hacer efectivo el saque se viene controlando qué controlando la pelota afuera la pierde a la pelota Manzano sigue subiendo el marcador 6-3 ya se prepara otra vez el abogado Lucero Freddy Lucero para hacer efectivo el saque el árbitro dio la orden se viene controlando otra vez Manzano arriba la pelota vamos a ver quién llega ya nadie llega porque esa pelota se pasa por debajo de la red se prepara nuevamente para hacer efectivo el saque vendrá por parte de Manzano o Manzana Manzana no Manzana sí señores cambio va a ser efectivo el saque vendrá por parte del abogado Lucero lo observas en la pantalla de Coavolejo de Barba arriba la pelota se prepara Jordi se viene Jordi se mete por el medio para meter esa pelota fuera perfecta claro que sí el árbitro dice que es válida la acción otra vez se prepara para poner en movimiento el esférico viene por parte de Guatuso pelota arriba Lucero le eleva se viene para pegarle en forma perfecta ahí vamos a ver cómo defiende muy bien el abogado Lucero vea qué voladota para espectacular señores también lo hace acá este muchacho como es el mellizo de Barbones señores qué increíble qué puntazo qué puntazo y el público que aplaude por ahí claro que sí ahora se prepara el abogado para poner en movimiento la pelota y el árbitro dio la orden ahí está Juan José la saluda Rosita y Wanderley ahí está Wanderley ampliando sintonía amplificando sintonía sería en este caso claro que sí Wanderley saludos cordiales para Rosita Chiles también por cierto y su vástago ahora arriba la pelota Alexander sí ahora viene viene ahora el abogado Lucero da dos pasos hacia atrás y se ve resbalado y la pelota es punto para el representativo de Jordi de Barbones se prepara nuevamente Huatuzo el árbitro dio la orden se viene controlando mellizo del guabo arriba la pelota la eleva Freddy Lucero trata de llegar Manzana pero no logra se pone en movimiento nuevamente la pelota por parte de Lucero arriba la pelota Manzana vamos a ver Huatuzo eleva la pelota sí señores ya se preparan por aquí don Vladimir Lizalde claro que sí claro que sí la familia granda granda se prepara para poner en movimiento el esférico viene por parte de Huatuzo te acompañamos con la señal de Cuavole José Barba tanto en Facebook como en Youtube se viene para hacer efectivo el saque arriba la pelota la receta mellizo otra vez se prepara Chespi ya se ha cambiado de blusa Chespi señores está muy sudado saludos y bendiciones saludos para el pipo dice Carlos Zarago para el pipo donde está el pipo allá ahora se viene se viene otra vez pelota arriba Jordi la baja en forma perfecta claro que sí que dice el árbitro cambio ya se prepara otra vez para hacer efectivo el saque viene por parte de Huatuzo cruzado de esa pelota arriba la pelota por parte de Lucero viene nuevamente para meter esa pelota Freddy Chespi Freddy Muñoz más conocido como Chespi en el mundo del ecuavole ahí le está dando instrucciones el mellizo a Freddy Lucero y el abogado Lucero se prepara le damos gracias a este público que tan ordenado señores nos da el lugar para hacer la cobertura se viene nuevamente ahora pelota arriba cortita controla Chespi ahí está el Pipo enviando saludos arriba la pelota la va a tener que pasar solo con raqueta lo hacía manzana otra vez la pelota buena bola que dice el árbitro punto punto claro que sí cordiales saludos pero estamos desde Barbones nosotros llevándote lo mejor del ecuavole todas las incidencias de este gran encuentro ahora se viene se viene controla ahí Jordi Jordi Lucero con puño se viene el mellizo Chespi ya no pasó la pelota que increíble como defiende este muchacho es un crack del ecuavole Carlos Zaraburo reportando sintonía desde Nueva York ahora se va Lucero hace efectivo el saque lo controla manzana arriba la pelota guatusa punto para el representativo de Chespi borrados a cuatro nos informa el marcador ahora se viene controlando manzana pelota arriba la eleva ahí guatuso otra vez se va Chespi parece que se termina esto señores terminado terminado finalín de este partido el primer partido esperado por muchos señores claro luego vendrá otro partido más por aquí está don Elizalde para que nos confirme cuál es el otro partido en todo caso esténse pendientes que regresamos que regresamos con más lo mejor está por venir transmisión de José Barba Rogel y de Rosito Baco aquí estamos listos listos para ponerles el siguiente video muchas gracias bendiciones claro que sí claro que sí gracias a todos esperando que disfruten de este gran encuentro